muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo les estaré mostrando cómo poder poner fondos de pantalla animados en nuestro dispositivo android así que pues bueno lo primero que tendríamos que hacer es redirigirnos a la play store o al igual pueden ir al link que estaré dejando aquí en la descripción no se preocupe no tendrá nada de publicidad únicamente vamos a ocupar una aplicación llamada vpings lo pondremos de esta manera sería es que nos aparece el que se llama vídeo wallpaper lo seleccionamos le vamos a instalar la aplicación únicamente pensada pesa 11 megabytes así que pues bueno no no pesa demasiado ahí pues ya acaba de comenzar la descarga la verdad que la descarga es bastante rápida ya que pues no no es un archivo muy pesado tampoco y pues posterior a la instalación y una vez terminada la instalación hay que darle en abrir para comenzar a hacer pues esos pequeños ajustes de poder poner cualquier fondo que nosotros quieras así que bueno tendríamos la opción de descargar unos que ya vienen en la aplicación por efecto o directamente poner que nosotros queramos por ejemplo si grabamos un vídeo por ahí en algún lugar y lo queremos tener de fondo de pantalla por lo podemos ponerse ningún problema aquí tendríamos la opción de actualizarlo pero ahorita no está disponible esa actualización así que pues por ejemplo estos venían siendo los que tienen la aplicación estos de arriba vienen siendo un tutorial si utilizamos hacia abajo pues aquí por aquí estarían algunos y nos vamos en la opción de buscar podríamos buscar por categoría por este por tendencias o pues algunas recomendaciones que nos hacen por acá pero se vendría siendo el inicio yo les enseñaré con este del gatito que nos aparece por aquí si lo seleccionamos nos va a redirigir a este apartado y en teoría debería de ver una vista previa pero de momento este como no termina de cargarme por completo no aparece la vista previa pero ya una vez que tenemos ratito por aquí en la proviene siendo la aplicación ya no se aparecen vean aquí si me parece a la vista previa si ya me deslizó hacia arriba que ya terminó de cargar bien la aplicación ya anterior ya se debería demostrar bueno aún no termina de cargarme como les digo este pero vamos a darle en descargar para que vean que funciona correctamente hay que darle en permitir por acá esto de para que se guarde en dispositivo y le vamos a dar en permitir permitir de nuevo y bueno ya una vez dado permisos de almacenamiento hay que darle también tendremos que bajar otra aplicación esta hay que descargarla también este que se llama vídeo wallpaper vamos a ir a la play store la vamos a poner a instalarse mientras de que hacemos las configuraciones esto obviamente es necesario para la aplicación para que te deje descargar lo que viene siendo pues los los fondos animados y darle en ok si ya se volvamos a dar en descargar ya está la descarga finalizada porque estamos instalando la otra esté aquí por ejemplo cuando queremos poner un fondo de pantalla y tiene sonido tendremos la opción de que conocemos el en el inicio cuando tengamos el fondo que tenga sonido o que no tenga sonido yo en mi caso lo voy a desactivar porque pues este este fondo de pantalla tiene una canción de fondo y lo que pasa es que me pueden dar copyright si lo dejo en el vídeo así que aquí hay que darle en permitir si está ya se está configurando hay que esperar nada más aquí tendríamos ya la opción de poderlo definir como fondo de pantalla vean ahí dice este es el vídeo que vamos a poner hay que darle en definir como pantalla principal también lo puedes poner como pantalla de bloqueo aquí vean ya me sacó al inicio y ahí tendríamos pues el vídeo de fondo el ya tendríamos por ahí vamos a borrar esto y podríamos también a ver vamos a la aplicación de nuevo podríamos poner cualquier otro que nos aparece por aquí ya vamos a intentar poner otro que nos aparece por aquí antes de cargar nosotros uno de la aplicación como les digo podemos poner también nuestros propios vídeos no es necesariamente que pongamos uno de la aplicación pero pues bueno esto también son son opciones aquí está un baile de fortnite vean este este gesto bueno bien es un gesto no es como un baile ok vamos a realizar un poquito más hacia abajo a ver qué más nos sorprende por acá la aplicación está a ver aquí está otro otro baile de fortnite ahí estaría ese baile de fortnite a ver qué más que más nos encontramos a ver éste parece más bien es como una imagen bueno es como un vídeo también vamos a ver qué más encontramos por acá como les digo también lo pueden buscar por nombre por vamos a ver está esta costa que éste se ve bien vamos a descargarlo para poder aplicarlo ya está descargando obviamente pues tienes que esperar que termine la descarga para poderlo aplicar ya hay que darle usar como fondo igual nos aparece que si queremos activar el sonido yo lo voy a dar en desactivar ya se está configurando únicamente hay que darle aquí en donde dice definir como fondo de pantalla pantalla principal automáticamente cuando lo ponemos no redirige al al inicio de aquí tengo estoy en mi inicio y pues ahí está el vídeo de fondo reproduciéndose la verdad que se ve bastante bien le da otra apariencia a nuestro dispositivo y bueno aquí por ejemplo ya si quieren poner un fondo de pantalla de nosotros mismos no vamos a ir de nuevo la aplicación ya que estamos por acá pues vaya este vamos a estar en el apartado por ejemplo aquí de inicio no vamos a ir en el de la carpetita no vamos a ir en el apartado de local los vídeos tienen que estar grabados de preferencia en versión vertical que sean vídeos verticales y pues que tengan una duración de máximo unos 13 segundos yo por ejemplo que en mi caso tengo varios vídeos pero son casi la mayoría de manera este horizontal y pues la verdad son bastante largos así que pues a ver mejor podría poner este de la playa podría poner este de la playa lo seleccionamos por ejemplo hay que esperar que termine de cargarlo por acá y le vamos a dar en usar como fondo aquí vamos a activar desactivar el sonido le vamos a dar en desactivar bueno yo en mi caso lo voy a dar en desactivar de momento nos va a aparecer en pantalla en negro pero hay que darle en donde dice definir con fondo de pantalla esto me parece sin pantalla negro porque el vídeo dura bastante y pues aún no vean me aparece todo negro porque aún no termina de cargarlo pues lo que viene siendo el fondo de pantalla una vez ya que lo termine de cargar ya se nos va a poner normal y ya no vamos a ya no vamos a tener que esperar esto nada más es cuando lo pones en la primera vez y bueno gente vean como aquí de momento ya me apareció ya me terminó de cargar lo que viene siendo mi vídeo el vídeo que acabamos de cargar hace unos instantes pues no tardó tampoco demasiado este tuve que al igual puede que me haya tardado un poquito más porque como estoy grabando y está un poco más lento después de haber posado la grabación pues se terminó de cargar pero aquí tendríamos ya el vídeo que pues pusimos hace unos instantes recuerden que no sea un vídeo tan largo que es un vídeo vertical de preferencia y pues es este dependiendo también el dispositivo lo que va a tardar en cargarse el vídeo así que pues bueno espero les haya gustado el vídeo no olviden que se pueden suscribir al canal activar la campanita para que se notifique cuando su vídeo y hasta la próxima